Hoy vemos al señor Reinaldo Ezequiel, anoche lo hemos visto arrollando a cinco vehículos, incluso quiso atropellar a las personas después que lo persiguieron, pero la justicia tiene que actuar, es su segundo delito, ya su segunda vez que este señor es inmune a la justicia. Claramente lo vemos al ministro Eduardo del Castillo, lo ha sacado anoche en sus redes sociales, esperemos que la justicia ahora sí haga justicia, que no tenga este señor en ningún momento invioveabilidad, que eso es lo que ha tenido, en primer lugar, la primera vez que se lo detuvo por atropellar a una niña, no hubo ningún detenido, estuvo detenido unas cuantas horas, pero la justicia sabemos que es azul, y como él es del movimiento al socialismo, lograron liberarlo. Ahora veremos, veremos que la justicia sea parcial, no solamente para los opositores. Ahora el señor Reinaldo Ezequiel, primeramente, tiene que quitarle la licencia definitivamente a ese señor, porque ese señor ya no puede tener licencia ni conducir un vehículo. Segundo, tienen que empezar, ya pues, ministro, hay que meterle preso a este señor, que deje de hacer daño. Hoy en la mañana, escuchaba las declaraciones, si no me equivoco, del director de tránsito, donde decía que no se le podía quitar la licencia de conducir porque él no estaba en estado de ebriedad. Entonces yo les pregunto, ¿acaso se tiene que esperar que se lamente alguna pérdida humana para que se pueda llegar a quitarle la licencia de conducir? No es posible. Este señor utiliza su postura de decir que él es parte del movimiento al socialismo para librarse de la justicia. El día de ayer, gracias a Dios, no se lamentaron pérdidas humanas ni situaciones más graves. Se pudo ver cómo el señor se cruzó por el bulevar, casi atropella a una señora, a una mujer. La falta de respeto hacia nuestros periodistas. Lamentable este hecho. Esperemos que el gobierno actúe como tiene que ser y de la manera correcta. Que la ley tiene que ser pareja para todos. No queremos volver a decir nuevamente el dicho que siempre nosotros manejamos para mis amigos los masistas todos los beneficios y para mis enemigos todo el peso de la ley. Exigimos al ministro de gobierno que actúe de oficio y que todo el peso de la ley caiga sobre esta persona. No queremos más adelante que este hecho se vuelva a dar y que tengamos que estar lamentando vidas humanas. Algo que también nos llama de sobremanera la atención es ver cómo la fiscalía ya está pidiendo que simplemente sean dos años de cárcel para este individuo. Cuando vemos que es una persona reincidente en accidentes de tránsito, estas personas tienen que estar encerradas tras la reja. Porque decir que se le va a dar dos años de prisión a esta persona quiere decir que el señor va a estar fuera. Ahora, no va a ser detenido. Al tener dos años de cárcel no quiere decir que se lo va a meter a Palma Sola. Entonces él va a estar libre para poder seguir cometiendo estos abusos contra la sociedad. Señor fiscal del departamento, usted está aquí para servir al pueblo boliviano, no para defender a un masista. Entonces actúe conforme a ley y ponga todo el peso de la ley sobre esta persona. Tengamos en cuenta que si esta persona sigue en las calles o sigue libre, cualquier momento se van a tener que lamentar pérdidas humanas.